¡Luchidre! ¡Luchidre, por favor! No toques la introducción de la ingranda, porque si no, las personas van a pensar que la vamos a tocar. Ustedes saben que ya no tocamos esa rola. ¿O a poco así quieren que la toquemos? Está bien, pero tenemos que pedir autorización. No, no, al administrador del lugar vamos a pedir permiso a Tezcatipoca Negro. Para pedir autorización a Tezcatipoca Negro hablamos de entonar esos cantos que vienen de lo más profundo del corazón de todo mexicano. ¿Ustedes ubican ese canto? Es momento de entonarlo si quieren que la cantemos. ¡Luchidre! 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 Aguantame tantito. Nada más que Tezcatipoca Negro es un poco exigente y él quiere que sea una sola voz, un solo corazón y muchos aguacates. Y de estas muchachas. Y de estas muchachas. Las cosas que tienen. ¿Ok? Entonces tiene que ser así con huevitos y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Luchidre! 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 Estos tiempos Por favor no me digas Que siempre te estás muriendo Que te daré más a mi casa Un grato No me digas No me digas No me digas No me digas ¿Qué será esta pura? Por eso Será que eres triste No me recuerdas De mi cariño No me digas Para esa hora Quiero ir a él Y si nunca con él No me digas No me digas Que me digas Que me digas Tú desprecias mis palabras Y me respes Los que me digas No me digas No me digas No me digas Que me digas Que me digas Que me digas Ya no le quiero nada Por eso ahora no sé qué es esto Porque no importa De mi cariño No me importa Porque ese bonito Será por mi amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Me vienes luego a decirme Yo quiero estar conmigo Te pido que no me olvides Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo subito Por el cariño que me hagas un día Y te hará La vida es que me lo quieres La vida es que me lo quieres Te hará lo que yo me lo hago Y te hará lo que es que me lo quieres No estoy sin miedo No estoy sin miedo Por favor no me digas que si grites Te has muriendo Te voy a dejar en la sopa Tú desprecias mis palabras No estoy sin miedo 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 Muchas gracias muchachos Muy buena noche Que sigan disfrutando